Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Traerá su solor el viejo recuerdo de un tiempo oído Hola, buenas noches, ¿cómo están? Queremos saludar a productoras y productores no solamente de Río Cuarto sino de la gran zona del sur de Córdoba que nos siguen a través de este micro de Río Cuatro Agro. Hoy tenemos, por supuesto, nuestras recorridas por los campos de la zona y de distintas provincias del país, los cursos y jornadas y las noticias del día para brindarles a todos ustedes. En esta edición de Río Cuarto Agro hablamos con Miguel Rorrer, Hugo Huguet y Alfredo S. Mondino. Participamos del remate de vientres televisado de Compañía General de Hacienda en Buena Esperanza San Luis bajo el martillo de Alfredo S. Mondino. En dicha ocasión dialogamos con un amigo de la casa, Miguel Rorrer, titular de Cabaña Cacique Bravo, sobre cómo vivió el remate. Compramos unas vaquillonas preñadas con este toro nuevo, el cholo, que estuve viendo hoy los terneros nacidos, muy lindo. Así que hice uso de la opción de elección para... Bueno, estamos creciendo en cantidad en la base de vientres nuestros y algunas terneras para entorar también, que también hicimos el uso de elección. O sea, para que la base nuestra sea sumada con buena calidad y selección que tiene Compañía General de Hacienda. ¿Qué te pareció esta venta? La verdad que carísimo, unos valores muy arriba de lo que calculo que la firma martillera y los vendedores tenían. Bueno, pero el mercado lo acompañó y está firme. Obviamente que estamos en puertas de cambios. El sector productivo en algún momento va a tener que dejar de ser castigado por estas políticas nefastas y el mundo no solamente recordará que la carne argentina es buena, sino que también la va a poder comer y el sector exportador, eliminar los roes y todas las trabas que tenga. La carne argentina es requerida en todo el mundo. Aumento La leche no para de subir, pero los tamberos cobran cada vez menos. En el último año los precios al público de los lácteos aumentaron 12%, mientras que los productores están recibiendo 4% menos. Alfalfa La producción ha llegado a las 2 millones de hectáreas debido a sus múltiples usos. El ambiente de alta productividad puede alcanzar rendimientos de hasta 11.000 kilos de materia seca por hectárea. Hay que tener en cuenta los problemas con las plagas. En el remate de cabaña a las 2A, Gabriel dialogó con el médico veterinario Hugo Huguet, asesor nutricional de la cabaña, sobre el trabajo que se realizó en la misma. Sí, sí, eso es lo que hemos priorizado, o sea, tratar de que los animales lleguen bien y que los productores, los que llevan un producto, tengan una buena respuesta a campo. Claro, un reproductor se va al campo de los criadores que justamente han adquirido, con un gran esfuerzo económico, estos reproductores, y necesitan que el toro trabaje, que el vientre esté funcional. ¿Cuál es el secreto, Ingeniero Hugo Huguet? Porque en estas cosas hay tantos dimes y diretes, por allí excesivamente gordos, por allí faltos de preparación, que no llenan el ojo del comprador. ¿Cuál es la combinación justa? Sí, eso es lo que cada uno tiene, cada maestrito tiene su librito, decía uno. Pero eso depende de cada gente que lo prepara, y depende también de lo que busca el dueño de la cabaña. El dueño de la cabaña es lo que busca ellos. Ellos hoy hicieron un remate, pero continuamente también está vendiendo a campo. O sea, vienen vecinos, viste que esto es todo regional, vienen vecinos, buscan un toro y lo llevan a su campo para que trabaje. Y justo estamos en la época de entorio, o sea, darle un animal excesivamente gordo en esta época es hacerlo perder un servicio. Claro. Ahora, Ingeniero Hugo Huguet, entonces me imagino que el desafío está en la recría, una recría básicamente es pastoril, con alguna suplementación, pero estos animales son atletas y deben comer como tal. Sí, 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 sí. El tema es, ellos tenemos que lograr alimentarlos y que expresen todo su potencial. Los animales adentro genéticamente son espectaculares, viste toda la descendencia que tiene y lo que la cabaña ha invertido en eso. Bueno, el objetivo nuestro es demostrar toda esa genética, que el vago exprese fenotípicamente todo eso, y a su vez trabaje a campo. Y sí, son suplementaciones estratégicas. Nuestro Chaco, por ahí tenemos inviernos benignos como este, y por ahí inviernos más duros, y eso se va acomodando continuamente. Pero se prioriza el tema campo y pasto. Culminamos nuestra visita con la palabra de Alfredo Semondino, responsable del remate de vientres televisado de Compañía General de Hacienda. Y yo siempre agradezco al periodismo y a todo por estar. También quiero agradecer mucho a la gente, a Compañía General de Hacienda, que Félix nos confía este remate, que pienso que es el remate más importante del país en vientres. Sin ninguna duda, ahora, realmente qué velocidad, Alfredo, ¿no? Trabajaron ávidamente la gente con el teléfono, la gente que estaba aquí, para vender en menos de dos horas, 1.800 reproductores. Exactamente. Vos sabés que todos los remates nos salen parecidos, porque tenemos toda la gente de la zona, viste, que nos apoya. Aparte, todos los representantes se comprometen mucho con esto. Alfredo, el próximo compromiso con Compañía General de Hacienda será aquí el viernes 2 de octubre, donde van a vender reproductores de la raza Brafford. En este caso, también se van a vender, no solamente hembras, sino también algunos machos, algunos cuantos toros. Exactamente. Este remate va a ser el día 2. Siempre nos salió bien, como todos los remates hasta ahora, pero, viste, siempre andás con miedo, porque es un poquito difícil también la zona para el Brafford. Pero pienso que va a salir muy bien. Aparte, con el clima duro, ¿no?, y la gente que ya empieza a conocerlo, despacito, tímidamente, y quien comienza tal vez a mestizar sus rodeos, ya después le cuesta salir de esa rusticidad y de esa precocidad que le brinda también los rodeos, ¿no? Exactamente. Yo pienso que hoy es un momento, como dije recién, yo no hago futurología, porque no estamos capacitados, ni sabemos, nadie sabe nada para adelante, pero pienso que este es un momento del quiebre, donde el que compra hacienda es más beneficioso el que compra que el que vende. Yo pienso que la ganadería se va a poner firme porque no hay nada más. Grobo Copatel La próxima revolución industrial se dará en el campo, afirmó el fundador del grupo Los Grobo, quien estuvo disertando en la sociedad rural de Gualeguaychú en el marco de la Expo Sur. El Niño Prevén que el fenómeno climático será uno de los más intensos. Se esperan en excesos hídricos y lapsos prolongados con fuertes calores y alta humedad. Llegamos al final del programa, queremos agradecerles su compañía, a todos los productores y productoras que nos siguen en toda la región, también a través de Facebook y Twitter y en nuestra página web rio4agro.com.ar. Nos vemos en el próximo programa, si Dios quiere. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!